En los audios pasados, en los capítulos anteriores, hablamos de la importancia de dejar que nuestro ex se vaya y también aceptar que los compromisos con esta persona se terminaron. Bueno, pasamos a ser solteros y tenemos la oportunidad de, pues bueno, a ver, aquí un punto muy importante antes de continuar. En la mayoría de ustedes me dicen, me dejaron, soy abandonado, los abandonados, incluso hay canciones que hablan de eso, ¿no? Hay una canción muy famosa del grupo Elefante que dice el abandonado, ¿no? Bueno, chicos, yo no comparto ese punto de vista. Considero que cuando alguien nos abandona, pasamos a ser solteros. Y todo es cuestión de perspectiva. Si tú te quieres ver como un abandonado, vas a empezar a generar compasión y vas a empezar a autocompadecerte y vas a sentir lástima de ti y eso es lo que vas a estar proyectando al mundo entero. O puedes verte como una persona que tuvo una relación, que esa relación no funcionó y ahora es soltero y tiene la oportunidad maravillosa e increíble de disfrutarse a sí mismo y también de conocer nuevas personas. Quizás no al instante, pero sí tener esa oportunidad, cosas mejores pueden venir en un futuro. Entonces es cuestión de perspectiva, ¿no? Te quieres ver como abandonado, ya es tu problema. Nadie te puede obligar a no hacerlo. Pero si te quieres ver también como una persona soltera y con un mundo de posibilidades, será cuestión tuya. Recuerda que nosotros somos los que creamos nuestros propios infiernos. Bueno, vamos al punto del cual queríamos hablar o sobre lo que queríamos comentar. Cuando pierdes el celular, sientes el verdadero terror. Este es un punto muy importante. Imagínate que de pronto vas caminando por la calle después de salir de una cafetería y ¡pum! Te das cuenta que tu celular no está en tu bolsa. O sea, desesperadamente, si llevas una bolsa, empiezas a revisar tu maleta, tu mochila, lo que lleves, y te das cuenta de que no está. Y entonces sigues revisando con muchísima más desesperación. Especialmente si es un iPhone 10 de los más nuevos, ¿no? Estás así con ganas de llorar de la tristeza y la angustia, aparte preocupado por todas las cosas que tienes ahí guardadas en este celular y que hay de ti si no le pusiste clave. ¿Por qué te comento eso? ¿Qué tiene que carajos ver con mi situación? ¿A mí qué no ves que estoy sufriendo? ¿Qué no ves que me la estoy pasando mal? Y tú me hablas de un bendito celular. Precisamente, lo que quiero es hacerte razonar a través de ejemplos sencillos. ¿Vale? No, porque duelo de tu capacidad, sé que eres muy inteligente, pero quiero hacerte razonar. Razona conmigo, por favor. Sígueme la corriente. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Qué pasaría si el día de mañana, en lugar de estar buscando un celular, tu ex te estuviera buscando a ti? ¿Qué pasaría si el día de mañana, tu ex buscara, con exactamente la misma desesperación, con la que estaba buscando su celular, o en este ejemplo, el celular, te estuviera buscando a ti? ¿Te imaginas? Yo pienso que en ese momento, tu mente se va, se proyecta, y estás dando mil vueltas, y dices, esto es imposible, David. Es imposible lograr. No, no es imposible lograr. Realmente no es imposible lograr. Es posible. Es posible lograrlo. La pregunta es, ¿alguna vez tu ex ha sentido que te ha perdido? ¿Alguna vez tu ex se habrá cuestionado eso de verdad? ¿O sentirá que estás ahí disponible todo el tiempo? ¿O sentirá que toda la vida vas a estar para él o para ella? Y por eso nunca te valora. Voy a usar un ejemplo. Esta semana, una miembro del COUS se acercó a su ex a reclamarle y posteriormente pedirle una oportunidad. Curioso, ¿no? Primero reclama y luego pide una oportunidad. Y el ex, desde el principio, era completamente soberbio. O sea, yo estoy en una fiesta, estoy con amigos, estoy con amigas. Entonces, si algún día yo quiero, te busco. Si algún día me hace falta, básicamente, o no tengo con quién más, ahí te busco. No te preocupes. Si se puede. Si no también, si no es que en el camino me enamoro de otra y me caso con ella. ¿Qué proyección dio esta chica? Dio la proyección incorrecta. Porque le hizo saber a su ex que era un celular en su bolsillo. Le hizo entender a su ex que no importa lo cabrón que sea, que no importa con cuántas mujeres se revuelque y las veces que la deje, ella siempre va a estar disponible para él. Y eso aplica para hombres y para mujeres. Es exactamente lo mismo. Si toda la vida estás disponible para una persona, jamás te va a valorar. Es básico. Voy a otro ejemplo. Extremadamente, extremadamente fácil. A ver, visualiza lo siguiente. Vas muy cansado. Son las 12 de la noche. Bueno, quizás una colonia o una zona no tan segura. Estás a punto de entrar a tu casa y de pronto te das cuenta de que no llevas la llave. ¿Qué la perdiste? ¿Será acaso que te relajas y te acuestas en la banqueta? ¿Al día siguiente que te abran no pasa nada? No. Lo más probable es que te desesperes y empieces a tocar con fuerza. Y si no hay nadie en la casa, te vas a desesperar aún más y vas a desear nunca haber perdido esa llave y vas a querer entrar. Ahora la pregunta es, ¿cómo esperas que tu ex quiere entrar si nunca le has sacado? ¿Cómo esperas que tu ex desee, añore y quiera ingresar a tu vida si jamás has salido de ella? Si tú todo el tiempo le estás insistiendo, le estás rogando y le estás haciendo saber que no importa cuántas canalladas se lancen contra tuya, tú toda la vida vas a estar disponible. ¿Cómo puedes creerlo? ¿Cómo puedes valorarlo? Si siempre lo tienes. Si siempre lo tienes. Recuerdo que en ocasiones, recuerdo que en una ocasión me fui a un lugar donde lamentablemente no había forma de poder llevar un celular. Pero antes de irme a ese viaje tenía como 500 canciones en mi celular y me aburría de las 500 canciones. Decía, uff, qué aburrido, ¿no? Siempre las mismas canciones, 500, ni las escuchaba todas, las iba pasando y ni les daba la oportunidad de que empezaran a veces la canción solo con ver el nombre, solo con ver el nombre cambiaba la canción. ¿Qué pasó ese día cuando me fui a esta zona donde no había posibilidades de llevar ese celular? Me imaginaba lo bien que se sentiría el tener el celular y escuchar una canción. Añoraba, es más, soñaba con el momento de poder tener el celular y otra vez escuchar mi música. Lo mismo sucede con las parejas. Si quieres que te valoren, si quieres que de verdad te aprecien y sientan que eres importante, sácalos de tu vida. No tengas miedo. Te voy a decir por qué no debes de tener miedo. Por un punto muy importante, porque esa persona te agarró del hombro y amablemente o agresivamente, dependiendo como haya sido la ruptura, te dio una patadita en el trasero y te sacó de su vida. Y tienes que entender que esa persona ya te sacó de su vida. Tú ya no estás en ella. Tú ya no formas parte de su vida. Y tal como lo mencioné en una imagen que subí hace rato, tú sigues publicando estados en contra de tu ex, mientras que tu ex ya va por su tercera pareja. Y tú sigues dándole ahí, ¿no? Y sigues haciéndole saber o sigues proyectando la idea o la imagen de que siempre vas a estar disponible. Uy, porque ¿sabes qué? En las películas de Hollywood y en las novelas románticas nos enseñaron que cuando alguien nos deje hay que decirle que siempre vamos a estar ahí para él o para ella y que le vamos a amar toda la vida y que aquí te esperaré, mi amor, por siempre. Tuyo o tuya. ¿De verdad piensas que va a volver alguien así? Nunca. Nunca. Porque serás poco valioso. ¿Vale? Ahora imagina lo siguiente. Que tu ex se dé cuenta de lo que ha perdido porque cuando tú entiendes este punto, le sacas de tu vida y se da cuenta y se da cuenta de eso y se da cuenta que ya no te importa su opinión ni su enojo ni su furia ni sus críticas ni sus reclamos. Que tal como esa persona lo hizo, tú también lo estás haciendo. Estos solo son los principios básicos por los cuales se rige la estrategia de David Agnes. entender este punto es importante. Saca a tu ex ya. No sigas perdiendo el tiempo. No sigas desperdiciando minutos importantes que te pueden servir aguas. ¿Vale? Es importante que ya saques a tu ex de tu vida para poder generar verdaderas posibilidades de que te extrañe. Recuerda lo que dicen. Nosotros no extrañamos cuando estamos presentes. Extrañamos cuando nos vamos. ¿Vale? O nos extrañan, mejor dicho, cuando nosotros nos vamos. Entonces, ¿cómo rayos? Esperas que tu ex te extrañe. Si te está diciendo la ciencia, la ciencia te está diciendo ¡Ey! Te van a extrañar el día que no estés porque recuerda que la gente empieza a extrañar cuando no están. ¿Y qué haces tú? Todo lo contrario a lo que te dice la ciencia. Ni siquiera es la psicología, es la ciencia, la neurociencia la que te está diciendo que cuando el cerebro percibe que algo no está lo comienza a extrañar. Por eso existe el duelo. Pero aplica para ambos. También puede aplicar para tu ex. Cuando tú interiorices este cambio los resultados comenzarán a llegar a tu vida. ¿Vale? Es importante que estos tres audios los primeros tres audios que te voy a enviar los analices a fondo porque en ellos está la base de todo. Lo demás lo demás es complementario importante también pero es complementario. Este tip que te estoy dando es el tip de oro. Muchos me preguntan David ¿Cómo le hago para que mi ex quiera volver conmigo? ¿Acaso tengo que hacer cambios extremadamente radicales en mi vida? Yo les digo sí. Sí, tienes que hacer cambios. Pero el verdadero secreto un punto muy importante es que saques a tu ex de tu vida y que sumado a ello cuando tu ex se perciba fuera de tu vida se dé cuenta de que tu vida es interesante muy bonita genial y que te cotizas ante otras personas y entonces además de que va a querer entrar porque ya no puede se va a dar cuenta que hay un valor agregado y quedará regresar. Si es que esa persona en serio llegó a sentir amor genuino por ti volverá. ¿Vale? Así que chicos estos son los primeros tres audios los primeros tres audios de una serie que quiero irles enviando poco a poco. ¿Por qué no los aturo? Porque la mayoría de los casos no los escuchan. Así que tres y después otros tres y tendrás la estrategia completa de David Agnes según mi punto. Lo que trato de hacer con esto es razonar de forma sencilla contigo. No le voy a dar diez mil explicaciones a una situación básica. Simplemente te voy a hablar tal como lo haría alguien que quiere verte bien. ¿Vale? Así es que chicos por favor analicen estos audios escúchenlos son interesantes con ellos entenderás muchísimo y podrás compartir este conocimiento a quien lo necesite. gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.